A 17 años de haberse convertido en padre por primera vez de su hijo Sebastián y año y medio de haberse casado con su esposa Gina Castellanos, Oscar Suebel está listo para cambiar pañales de nueva cuenta y confesó que en cualquier momento podrían escribir a La Cigüeña. Te digo algo, me entusiasma. Me entusiasma, nunca fui sacatón con esa parte, como se dice vulgarmente, nunca se me abrió, siempre le entré al toro por los cuernos y en su momento yo feliz de cambiar pañales, ¿cómo no? No, yo creo que va a ser padre recordar, como bien tú dices, ya se me olvidó, son 17 años y este... Yo decía, bueno, pues él ya tiene experiencia, ¿no? Pues ya que ahí se lo dejo, ¿no? Y ahora de no, ya se me olvidó, pues todo mal. Pero en fin, ahí lo haremos juntos, volveremos a entrarle juntos. Justamente ya queríamos, pero luego se atravesó este proyecto y entonces como que más bien yo dije, no, espérame. O sea, no se van a poder las dos cosas, pero ojalá ya en cuanto terminemos esta etapa laboral podamos ya hacer etapa maternal. No, 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 no Gracias.